Esta gran primicia, vamos a bailar señores, entre lo nuevo, lo reciente de los que la eran de la cumbia para ti y yo de Phil, esto se llama Un Día de Suerte Música Y de pronto Un Día de Suerte se me hizo como un ser y te, y me cruzaste mi camino, de un enero en el destino, quererte, por siempre tu brillo Pero más fuerte es creer que tanto, aunque tu sientas lo visto Y de pronto Un Día de Suerte Vamos, 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 lo reciente de los que la eran de la cumbia Tengo un pobre corazón que a veces se perdió, se acabó y nunca se rindió, entre estrellas te cantó, perdí la ilusión Y de pronto Un Día de Suerte Y de pronto Un Día de Suerte se me hizo como un ser y te cruzaste mi camino, de un enero en el destino, quererte, por siempre tu brillo Pero más fuerte es quererte, pero más fuerte es quererte, que tu sientas lo mismo Déjole un pobre corazón que a veces se perdió, se aparte Mi boca se rindió, entre estrellas de cantor Perdí la ilusión, que llegara un ángel Me levanté, que me pida que no me amé Y de pronto un día de un suerte se me hizo conocerte Y sin cruzarte en mi camino, yo no creo en el destino Quieres que consiguieres conmigo Pero más suerte es quererte tanto Que tú sientas lo mejor Para Ricardito y toda la gente bonita de Río Machado Buenas Ricardito, rumbo a Japón Para Permanita Sarita Buenas Bopi Tengo la mayor suerte de mi vida Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y sin cruzarte en mi camino, yo no creo en el destino Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Ay, yo te esperaba, yo te adoraba Y sin cruzarte en mi camino, yo no creo en el destino Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día, yo no creo en el destino Ven, ven, ven Y me siento ap ai nero Y como todo el riniciere Y como todo el rol es reclita ¡Aquí va! Gracias por ver el video